Así, billete en mano, cientos de venezolanos protestan en Maracaibo, al occidente del país. La misma imagen se repite en bancos de varias ciudades. Se sienten frustrados por no poder canjear sus billetes de 100 bolívares, que desde este viernes perdieron su valor. Los mandan a uno venir para acá porque el banco central va a cambiar los reales, y uno llega aquí y resulta que no hay real. ¿Y entonces qué hace uno? Nicolás Maduro sorprendió el pasado fin de semana cuando decretó un plazo de 72 horas para sacar de circulación el billete de 100 bolos. Una medida con la que el gobierno quiere aliviar la hiperinflación y combatir el contrabando del papel moneda en la frontera con Colombia, cuyo cierre Maduro prolongó hasta este domingo. Pero si la intención de esta medida era golpear a las mafias, su implantación está resultando caótica. Yo considero que es algo injusto. Tenían que haber dado más tiempo para uno poder llevar el dinero al banco. ¿Qué quieres agarrar? Las mafias, las cuestiones. Bueno, ya tú tienes que saber quién es la mafia. Ante la escasez de efectivo en el país, Nicolás Maduro pidió al banco central que agilice la distribución de los nuevos billetes y monedas que debían haber entrado en circulación este jueves. A una semana de la Navidad, a los venezolanos les toca armarse una vez más de paciencia. Gracias. 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 Gracias.